Capítulo 17 La mano está en el arado Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Después de llegar a Potlán, Jim estaba ocupado comprando provisiones para llevar al Ecuador, predicando en la región del noroeste de la nación y empacando, pero mantenía su tiempo personal de oración y estudio de la Biblia y seguía registrando en el diario aquellas cosas de las que no se sentía en libertad de hablar con otros. El 23 de noviembre escribió Acabo de leer nuevamente la historia de Abraham, un alimento conveniente para este momento, que se caracteriza por una apremiante sensación de necesidad, falta de ansiedad, falta de calor, falta de una esposa, de su ternura y su consuelo, y de unos hijos. El Dios que hizo reír a Sara en su vejez, y cuyas promesas hicieron que el propio Abraham se tirara al suelo riéndose, porque parecían demasiado buenas e imposibles. Una situación que se asemeja a mi actitud presente, porque me siento ahora como si esto pudiera significar cinco años de vida de soltero, estos cinco años difíciles que se aproximan, años durante los cuales la voy a desear más, la voy a querer más, y voy a ser más capaz de satisfacerla. Estos años veo ahora en sus planes, debo pasarlo solo, entonces tal vez después de los 30 años, ya más grueso, arrugado, y tal vez hasta calvo, llegue al lecho nupcial. Mamá dijo el otro día, ¿a quién se le ocurre esperar hasta los 30 años para comenzar a criar una familia? Ciertamente a mí no, todo lo que supe decir fue, uno funda a su familia cuando Dios quiere que lo haga, y lo creo. Me siento seguro de que Dios está haciendo lo que es mejor para nosotros, y lo hace ante algo que parece sumamente improbable. Tal vez esté equivocado al pensar que tendré que esperar durante años, pero un hombre no puede sentir que los vehementes apetitos de la juventud se desarrollan y crecen dentro de él, sin sentirse afectado al tratar de contenerlos. Tal vez Dios no haya planeado hacernos esperar años, pero ciertamente así parece desde aquí. Por supuesto, espero estar equivocado, pero si no lo estoy, el Shaddai, el Dios que vio y escuchó a Agar, que tuvo en cuenta la risa de Sara, y no le importó que Abraham tuviera ya 100 años, es el Dios que creo que me guía y me gobierna en estos asuntos. Y en esto, en perspectiva, yo me puedo reír como Abraham. 28 de noviembre Las docenas de pequeñas discusiones que me inundan la mente cuando pienso en esperar para tener a Betty adquieren una fuerza considerable si las dejo que trabajen en mí, pero mi refugio no está al responderles una a una, ni en derribarlas a base de argumentos, mi refugio está en Jehová, a quien le he pedido que me preserve, por ahora y siempre. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa, eres Tú quien ha afirmado mi suerte. La palabra afirmado quiere decir que ha sustentado al máximo, y es más fuerte que la palabra preservar, dicha en esta oración. Entregarle todos los problemas directamente al Señor, confiar por completo en su dirección, en cuanto a las experiencias pasadas y futuras, me lleva a declarar, bendeciré al Señor que me aconseja. Mi ida al Ecuador ha sido por consejo de Dios, como lo son el estar separado de Betty y el rechazo del consejo de todo lo que insisten en que debería quedarme para ayudar a animar a los creyentes de los Estados Unidos. ¿Y cómo sé que este es el consejo de Dios? Aún de noche me reprende mi conciencia. ¡Oh, qué bueno! Porque he conocido que aún de noche mi conciencia me reprende en nombre de Dios. Mi conciencia es la que me dijo en Tu nombre. Busca mi rostro. No son los sueños ni las voces, sino el consejo de una conciencia que desea agradar a Dios. Y por lo tanto, siento que puedo hacer mías las palabras del Cristo. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. ¿Nada me hará caer? ¿Con toda la horrible presión del deseo interno que quiere llevarme a la lujuria? No me hará caer. Con todo el odio demoníaco incitándome a temer y a dudar no me hará caer. ¿Por qué? Porque Él está delante de mí y a mi derecha y a mi izquierda. Por eso mi corazón se alegra. 29 de noviembre Estoy leyendo el regreso del nativo. Pobre Jarde. Se hubiera visto solo una vez la mano de Dios. Las trágicas líneas de Egdon Head forman esquemas que se resisten. Ante cualquier idea que tengan que ver con el funcionamiento de la voluntad. Con que sólo hubiera experimentado en su debido instante un incidente en el cual recibiera el mayor bien posible tal vez no habría escrito como lo hizo. Cada suceso está entretejido de infortunios irracionales de manera que llevan al lector a esperar lo peor. En realidad él hace un negativo de lo que hacen en lo positivo los malos novelistas acentuar las cosas improbables. Sólo lo hace en detrimento de sus héroes y mientras que los demás lo hacen en su beneficio. Ninguna de las dos cosas es cierta en la vida. reconozco que el destino y la tragedia la falta de rumbo y el errar el blanco por un pelo forman parte de la experiencia humana. Pero no lo son todo y no estoy seguro de que sea lo principal aún en la vida de los hombres que no conocen al diseñador ni al diseño. En lo que me respecta he visto una fuerza penetrante la fuerza del Dios Altísimo obrando a través de un aparente mal. No es que siempre todo sea color de rosa hay males genuinos luchas manipulaciones tenebrosas destinos imposibles de razonar errores lamentaciones y todas las cosas típicas de harde que nos vengan a la mente. Pero en todas estas cosas estoy comenzando a descubrir un plan más grande de que el cualquiera pudiera imaginar. De esto dan testimonios mis tres años de relaciones con Betty. Primero de diciembre Cuando leo las escrituras encuentro un gran poder moral en él me hago consciente de que existen dos grandes fuerzas para el bien en la experiencia humana el temor de Dios y la gracia de Dios. Sin el temor de Dios no dejaría de hacer el mal el temor de Dios frena sin la gracia de Dios no tendría deseos de acercarme positivamente a la bondad el primero es el poder que nos aparta del mal la otra es el que nos anima al bien ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? No es corrigiendo el pasado sino perfeccionando el futuro viviendo a partir de este instante conforme a tu palabra les escribo estas cosas para que no pequen las escrituras fueron redactadas con este propósito que fueran un medio de la gracia en la lucha contra el pecado es de esperar que los cristianos las lean deberíamos tener unas raíces más profundas en ellas 5 de diciembre me quedé terriblemente deprimido después de predicar esta noche me sentía como si no hubiera tenido preparación ni libertad ni poder hubo un momento en el que sentí el impulso de detenerme durante el sermón y decirle a la gente que no tenía ningún mensaje de Dios pero después lo pensé mejor o mejor dicho me abrí paso entre todos esos pensamientos y no quiero predicar nunca más de esa manera Señor Dios poderoso permíteme hablar tu palabra con palabras de tu boca cuan triste lentamente estoy aprendiendo que predicar fuerte y predicar mucho no son cosas que puedan sustituir a la predicación inspirada oh es horrible ver un salón lleno de gente que está esperando escuchar palabras de Dios y no tener esa palabra y después tratar de inventar algo rebuscando entre ideas inmaduras e irreflexivas expresadas con palabras viejas y secas sabiendo que tu corazón no está allí el Shaddai líbrame lo peor de todo es que la gente ni siquiera puede notar la diferencia entre los momentos en que siento el espíritu y los otros momentos en que no lo siento o yo soy un falsante temible o la gente carece por completo de discernimiento tal vez ambas cosas 6 de diciembre una pasión una pasión que llega hasta el punto del frenesí se apodera de mí a veces no siempre gracias a Dios pero a menudo lo suficiente para tener que abstenerme de ella por causa de la obra algo conmovedor y muy real en esto justamente en este instante siento más que nunca las exigencias del Señor Jesús cualquiera de ustedes que no renuncie bueno le doy las gracias a Dios por el privilegio de renunciar a todo por amor a él 24 de diciembre acabo de leer por quien doblan las campanas una obra muy atrayente que plantea algunos de los problemas por los que atraviesa un cristiano realista psicológicamente aguda resumidamente detallada representa un punto de referencia literaria para mí solo por su estilo quisiera haber podido estar tan alerta en cuanto a experimentar a Dios en la vida como lo están estos escritores modernos solo en experimentar la propia vida ellos no hacen comentarios no sacan conclusiones no señalan lecciones morales simplemente exponen las cosas como son tal vez sea esa misma lucidez la que hace que tengan tanto dominio sobre mí debemos hacer comentarios sobre la vida no podemos limitarnos simplemente a vivir la vida igual que Cristo con una buena relación con el Padre llenos de gozo y amor temor y amor según haga falta sin esas incesantes lecciones y reglamentaciones yo no lo sé solo sé que mi propia vida está llena es hora de morir porque he tenido todo lo que un joven puede tener o al menos lo que este joven puede tener si mis estudios no tuvieran más resultados que este todo estaría bien esos estudios han sido buenos y para la gloria de Dios estoy listo para satisfacer a Jesús el fracaso no significa nada en este momento más que el hecho de que me he enseñado a vivir el éxito tampoco significa nada sino solo que me ha dado más experiencia para usar ese grandón de Dios que es la vida y yo amo la vida no porque dure mucho o porque haya hecho grandes cosas por mí sino simplemente porque la he recibido de Dios una carta dirigida a mí fechada el 28 de diciembre decía estoy contento de que tu última carta fuera bastante larga la recibí el 14 y fue bueno tener algo en que pensar mientras esperaba tu próxima carta he estado esperando una carta cada día de esta semana pero sé que debes haber tenido unos días de fiesta ocupados no me pude ir a dormir anoche por alguna razón así que me dediqué a poner en orden nuestras reuniones y conversaciones de septiembre y octubre estoy agradecido profundamente agradecido por esos recuerdos tan felices bien podemos bendecir a Dios por ellos Betty él fue bueno muy bueno lunes tal vez tu carta llegue hoy esta mañana me desperté con el ojo izquierdo bastante hinchado y adolorido por cierto tengo un curioso aspecto de visco con un ojo cerrado te costaría amarme si vieras el aspecto que tengo hoy estoy realmente contento de que no basemos nuestra relación en la buena apariencia engañoso es el encanto y pasajera la belleza oh Betty alabemos a Dios por enseñarnos el valor de los adornos internos hay muchas mariposas pintadas y bien vestidas por aquí ellas atraen los ojos pero no conmueven el espíritu y es bueno conocer al Dios que mira el interior del corazón del ser humano y disfrutar de esa parte de una persona con él es cierto que hay algunas aquí que tienen un espíritu dócil y apacible pero en ninguna de ellas he encontrado la respuesta y el estímulo que encuentro en ti la manera en la que me comprendes si hablas conmigo otras escuchan y asienten tú pareces escuchar entender comprender y contribuir con tu aportación es como tú dices el matrimonio de las mentes genuinas según recuerdo creo haberte oído decir que esto es de Shakespeare creo primero de enero de 1952 este ha sido un buen día lleno de visitas y charlas descanso y recuerdos no tuve ni la más mínima señal que confirme mi ida al Ecuador en el Santa Juana he estado pidiéndole a Dios que selle mi partida sin saber qué esperar ayer recibí varios cheques por correo e intenté cobrarlos y enviarle un cheque a Kelly mi agente de viajes para pagarle mi pasaje pero el banco ya estaba cerrado cuando por fin encontré un lugar donde estacionar y terminé otras cosas urgentes ayer por la tarde hoy cuando recogí algunas compras de Tommy Drive él me dio un cheque de 50 dólares no lo había notado hasta que llegué a casa y lo puse con los cheques que recibí en el correo ayer después descubrí que sumaban 315 dólares la tarifa exacta de mi pasaje a Guayaquil todo en 24 horas y de 5 fuentes distintas este es el primero de los milagros que he estado esperando aleluya alabado sea el rey de las arcas del cielo esos cheques confirmaron mi ida a Milwaukee el otoño pasado a Esparta esta primavera a casa este verano y en casa ahora ya que todo vino de personas con las cuales hice contacto en esos lugares mi Dios es sabio esto es para darme ánimos en el año 1952 las cartas que Jim escribió durante las últimas dos semanas en Portland estaban llenas de detalles sobre empaque reuniones de despedida y otras cosas a continuación algunos ejemplos tengo paquetes por todos lados en mi cuarto y espero poder seguir empacando hoy tengo correspondencia acumulada sobre mi escritorio y varias invitaciones a predicar estoy en medio de una serie de inyecciones la del tifus reaccionó raramente esta semana poniéndome los ojos rojos e irritados más vacunas el lunes pasé parte de la semana organizando cerca de 1500 diapositivas que me dio un hermano de aquí además de los dibujos con historia de la Biblia también hay dibujos sobre la naturaleza desde mariposas y jirafas hasta copos de nieve una bendición del cielo para los indios el correo llegó mientras estaba empacando los libros mañana el barril lo he tenido delante durante dos semanas sin que me haya animado a llenarlo ahora no tengo más remedio el Santa Juana atracará en Portland el 18 y debemos tenerlo en los muelles cuando partamos de aquí el día 10 Pete va a tener sus cosas a bordo en Sedley y mamá y papá nos llevarán al sur en auto 10 de enero el último día en Portland la semana pasada he estado muy ocupado lleno de visitas e interrupciones mientras se empacaba pero Dios ha sido bueno y sumamente amoroso conmigo los santos me han dado sin vacilar cada vez que he tenido oportunidad y todas mis necesidades han quedado satisfechas e incluso he tenido más de lo necesario es como el pueblo de Israel en el desierto porque lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra Peter llegará hoy y viajaremos en auto a Williams mañana ese será el primer paso es difícil decir adiós pero como Pete me escribió ayer la mano está en el arado he tenido dificultades para mantener el ritmo espiritual estos últimos días apurándome en la oración en la lectura de la palabra así no hay forma de tener tranquilidad en el alma a pesar de todo Dios es misericordioso que no hay forma de tener tranquilidad en la oración en la oración en la oración Gracias.